Y a todos, y esperemos que todos tengan un próspero año, un próspero 2015. ¿Cómo finalizó el año, Diego, y cómo comenzó turísticamente para esta ciudad del centro de Punilla? La verdad que tanto el feriado como el feriado Puente de los días después de Navidad y después del 31 han sido muy buenos. Tenemos mucha gente en lo que ha sido la Avenida Edén y el nivel de consumo que se notó en los centros comerciales de La Falda. Y aparte de la ocupación hotelera, o sea, eso por suerte avizora una buena temporada, ¿no? Históricamente sabemos que los días comienzan los primeros días de enero, sin embargo puede haber sido un tema coyuntural. Pero la verdad que los fines de diciembre, comienzo de enero, están muy bien. Se dice, según otros colegas tuyos, Diego, en otras zonas de Punilla, incluso de la provincia de Córdoba, que es la mejor temporada de los últimos años. ¿Ustedes están en condiciones de afirmar que es así y por qué? Mirá, yo la verdad que después de 3 años de gestión trato de ser más cautos. Yo creo que va a ser una buena temporada. Lo que sucede es que no nos olvidemos, por ejemplo, que el año pasado a fin de enero hubo una devaluación de un 25%. Eso se vio que repercutió también en la afluencia de turistas al valle. Por lo que tanto te quiero decir que sí, yo creo que va a ser una buena temporada y en algunos casos va a ser muy buena. Pero bueno, vivimos en un país que generalmente aparecen algunas imponderables y generan por ahí algunos desaciertos que eso influye directamente en la ocupación hotelera o en el consumo en nuestro comercio. Pero bueno, lo cierto es que si uno hoy recorre un poco la Ruta 38, ve que la verdad que está prácticamente colapsada, que le cuesta ir de la falda a la cumbre, de la cumbre a la falda, a Villa Yardino, o a Capilla del Monte, hay mucha gente en la ruta y por suerte también, como bien decís, lo que uno habla con los colegas del valle, estamos teniendo una buena temporada. Digo, finalizado esta primera semana del año, si usted tiene que decir un porcentaje aproximado de ocupación, ¿cuánto es? Bueno, la verdad que mira, lo que fueron desde el 24 de diciembre al día 2 de enero tuvimos una ocupación de un 70% en hoteles y un 95% en cabañas, eso da un poco la muestra de cómo está el sector hoy cabañero, que hay mucha demanda de ese público. Y lógicamente después de ese veranito que tuvimos, bajó un poco la ocupación, pero ya a partir de hoy se ve que vuelve a subir la tendencia por suerte, también hay que recordar que estamos entrando prácticamente en lo que va a ser la temporada fuerte de enero, así que calculo que vamos a andar rondando el 80% de ocupación. Muchas veces la gente, por supuesto con las altas temperaturas, disfruta del agua. ¿Cómo están ustedes? ¿Con el agua, dique, ríos? Bueno, la verdad que las lluvias de todo diciembre han ayudado muchísimo. Nosotros tenemos el complejo Siete Cascadas, que la verdad que hay muchísima agua, por suerte, el dique tiene mucha agua y tengo entendido que los diques de la zona también, así que bueno, eso da una tranquilidad para todo el corredor, porque recordemos que no solamente es un recurso turístico, sino también es un recurso hídrico de los cuales necesitamos el agua. Y hoy por hoy no estamos teniendo problemas, así que de ese punto de vista estamos contentos. Y bueno, y por suerte que, como te decía, la falda tiene el Siete Cascadas, pero la cumbre tiene el Pinto, Cosquín tiene su río, Yardino también tiene sus bañarios, así que eso permite que el corredor pueda ofrecerle al turista diferentes alternativas. Diego, la falda se caracteriza, entre otras cosas, por la variedad de ofrecimientos de espectáculos musicales, muchos de ellos gratuitos, y al aire libre. Y bueno, ya comienza la temporada justamente, comentame en grandes generalidades, ¿cuál va a ser los principales espectáculos? Bueno, sí, por suerte, la falda continúa con el ciclo denominado La Falda Bajo las Estrellas, que los días jueves se va a realizar lo que se denomina La Estrella Sos Vos, que es el espacio que se le da a artistas que quieran demostrar su talento de Córdoba o de otras provincias. Eso es gratuito, a la gente le gusta mucho, ya se hace durante mucho tiempo. Los días... Eso, perdón, se tienen que inscribir... ¿Se tienen que inscribir? La inscripción es online, se tienen que ingresar a... ¿Están a tiempo? Sí, están a tiempo algunos, están a tiempo. A lo que es www.turismodelafalda.gov.ar Ahí es un sistema que lo hemos hecho muy práctico para que la gente se pueda inscribir a través de internet. En los días viernes, continuamos con el ciclo que se ha... lo que se ha denominado La Falda Canta, que son artistas locales, que estamos hablando de más de 40, que tienen la posibilidad de demostrar su música en el escenario y que a su vez se le paga, ¿no? Y también créeme que creo que hay algún artista de la zona de la cumbre, también que le hemos permitido participar. Y bueno, los días sábados, en teoría, está el artista más consagrado. Y este verano vamos a contar con las actuaciones, por ejemplo, este próximo sábado, del humorista Hugo Varela, después de artistas como Los Tipitos, como Piñón Fijo para los Chicos, Alejandro Lerner, El Día de los Enamorados, entre otros artistas. Así que, bueno, que tenemos una grilla interesante, tenemos más de 25 espectáculos durante enero y febrero, acá en el escenario de la Diagonal San Martín. Y todas estas actividades, combinadas con actividades para niños y deportivas. La falda, hace ya tres años que hace lo que se denomina La Falda Encantada, que es un festival para los más chicos, que hay desde títere hasta teatro, hasta diferentes actividades para los más chicos en el Salón Marechal, que hay noches que hemos tenido más de 200 chicos. Eso se continúa realizando. Y después, las actividades deportivas, que es la maratón nocturna, la mítica maratón nocturna, como actividad caminata, ascenso al Cerro Lavanderita, y gimnasia también en el paseo tren, que la sé que, bueno, creo que hay una variedad de alternativas.